hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de colegas simmers hoy tenemos un reto maravilloso propuesto por yesims en el que tenemos que crear a tres sims sobrenaturales pero tenemos que crearlo como vemos con la pantalla en blanco y negro la idea es luego de que creemos a cada uno quitar el filtro de blanco y negro de la pantalla y ver cómo quedaron vale yo no hice eso porque soy una pesada y decidí que iba a quitar el filtro ya cuando haya creado a los tres sims entonces como digo había que crear al sim sobrenatural y también o sea con su ropa de diario pero también su forma oscura decidí ponerle algo de historia y dije voy a crear a la madrastra y a las hermanastras de cenicienta que han venido a mí para para of course a mí por supuesto claro sí para que yo les cambie el look para el baile del príncipe o sea que tienen que estar divinas y deliciosas pues la cosa es que lo que nosotros no sabíamos de la madrastra y las hermanastras de cenicienta es que son sobrenaturales obvio sorpresa eso no nos lo contaron en el cuento original así que verás tú como vemos la madrastra es una mujer loba y en un rato veremos qué son las hijas a ver yo intenté pintarla por cierto en las trenzas que tiene la versión loba de la madrastra no se las pude quitar se pusieron sola y no se las pude quitar entonces yo asumí que es que la señora había sido parte del colectivo este de la luna o como se llame de moonwood mill y después lo abandonó cuando se con se casó y se hizo no sé millonaria pero su forma loguna siempre tendrá las trenzas esas forever and ever claro que sí precioso vale ahora vamos a empezar a crear a una de las hijas que es drisela me dejé los nombres de disney porque es que no se me ocurre otro nombre ponerle a estas señoras y veremos que ella y su hermana son alienígenas sí sí es que a la señora la lady tremaine supongo que cuando salió del colectivo de moonwood mill o como se llame la secuestraron los extraterrestres y volvió embarazada de pues mellizas y por eso son aliens cosas que no nos dijeron en el cuento de lo repito por supuesto les puse las patas bueno los pies perdón enormes porque eso es algo que caracteriza a las hermanas atrás y bueno creo que también se lo puse a la madre así que mira maravilloso por supuesto estas tres pobres víctimas ellas han venido a mí debe ser que no tienen mucho dinero lo habrán despilfarrado han venido a mí para que yo les haga este cambio de look pero lo que ellas no saben es que yo soy ciega o sea no veo no veo colores al menos no veo colores desde hace unos minutos y claro yo no puedo decirles que no la cosa es cuando se vean ellas yo no sé el resultado no sé yo si me vayan a pagar cuando vean cómo quedaron yo intenté poner colores al azar y tal por digo selecciono este que tal vez sea horrible a ver cómo queda pero bueno ya veremos estoy nerviosa y aquí tenemos a anastasia que es la hermana sería como la pelirroja trata de mantener los colores de pelo eso sí más o menos como me acordaba donde estaba el color rojo y tal en el juego porque bueno me hacía gracia que mantuvieran eso y es como la conexión con la película pero nada más porque de resto no se parecen nada o sea pero bueno lo importante para ellas es que ocultemos bien que que son seres sobrenaturales porque bueno no vaya a ser que luego el príncipe pues no se quiera casar con ninguna de ellas por por ser alienígenas con parte lobo aunque yo creo que salieron bastante alienígenas ellas la verdad me reí mucho con esto mientras lo hacía porque digo madre mía que estoy haciendo no me entero de nada no sé cómo son estos vestidos pero bueno esa es la gracia del reto y la verdad que es súper súper entretenido y más imaginándome que serían las hermanas de cenicienta la pobre cenicienta no está aquí obvio está en casa limpiando supongo ahora vamos a ver cómo quedaron con los colores bueno empezamos con lady tremaine que me quedé impresionada por el color del vestido bueno tiene un ojo más pintado que el otro la cara media cara ay dios mío es que cuando vi esto digo santo dios mira que yo pinté al lobo la señora yo creo que está envenenada se está muriendo al menos su forma lo bueno yo creo que por eso quiere casar a las hijas rápido porque sabe que se van a quedar solas pronto y estas niñas no no pueden con la vida mira esta preciosos los guantes mira para resaltar su rostro mira ella verde guapísima a ver a ver oye podría estar muchísimo peor madre mía las cejas la cara socorro ay por favor no está tan mal esta hermana está bastante bien hasta ahora oye combina combina los zapatos con la parte de arriba del vestido me encanta uy bueno eso sí los ojos señora usted te lo puse así porque está muy de moda con el amarillo que vaya el rosa así eh aquí uy bueno los zapatos no combinaron esta vez pero madre pobrecita la pobre anastasia creo que es la que está peor no sé no sé cuál es peor sinceramente pero lo dicho me he divertido un montón con este reto con el ponerle el tema la temática de cenicienta simplemente por por hacer la gracia conmigo misma que es una tontería pero vamos por favor la forma loguna de la señora maravillosa estoy orgullosísima la mejor loba que he creado en mi vida claro que sí bueno muchas gracias a jessin por proponer el reto me ha encantado y como siempre lo más importante es ir a ver los vídeos de mis compañeros que a saber que les habrá pasado que les habrá salido con estos sims como siempre gracias por acompañarme nos vemos pronto en otro vídeo adiós adiós